Radio Tertulia Nuestra opinión y la Tullia Ramírez le cuento, estuvimos en la grabación de la telenovela Alma de Corazón Qué bueno Estuvimos en una grabación fundamental, en una escena en la que el tío Blas Habla con la gitana Azucena La gitana Azucena que él cree que es su madre Pero que no, pero en realidad es su padre No me diga, la gitana era un hombre Pero ¿cuándo dejó de ser hombre? ¿Qué le pasó? Una víbora Bueno No se ponga así Ramírez, qué sé yo Si no, es terrible Bueno, le cuento Grabaron esa terrible escena En la que el tío Blas le confiesa a la gitana Azucena O sea, a su padre Le confiesa que en efecto él, el tío Blas Es el padre del hijo que espera la ciega Adelaida Pero que Adelaida no es su sobrina Ya que la patrona de Adelaida La aristocrática señora Isaguirre Belmón No puede tener hijos porque el bueno de Gustavo Adolfo En realidad es el hermano de la perfide de Ivonne Y no el primo Entonces la perfide de Ivonne se ha decidido a denunciar a su amante El político corrupto Y por lo tanto la operación para devolverle la vista a Adelaida No se va a poder realizar No solo porque ha muerto el oculista mordido por una víbora Sino porque al no ser Adelaidaida sobrina del tío Blas No la cubre la obra social Así es, creer o reventar Yo prefiero creer Murena, mejor escuchemos un poquito de música Cómo no Ramírez Bueno, vamos a escuchar otro tema por London Inspection Es impresionante la repercusión que estamos teniendo con London Inspection Hemos recibido muchísimos llamados Pero igual lo vamos a pasar Es el último Es el tema titulado Pon una bella flor en tu vida Put a pretty flower in your life 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 Pretty, pretty, pretty flower in your life Put a, put a, put a flower in your life Pretty, pretty, pretty Put a, put a, put a Put a pretty flower in your life Estos son transgresores, ¿eh? Bueno, Ramírez, pasemos a los últimos mensajes Los últimos por hoy Sobre genética y reproducción asistida Sí, vamos a ir apurando Ya son las 14 horas Hemos recibido varias consultas de oyentes Sobre un tema polémico El alquiler de vientres O sea, mujeres que albergan en su útero El bebé de otra mujer Casi todos preguntan ¿Cuál de las dos madres tiene más derechos sobre la criatura? Sí, vamos a leer lo que opina una especialista en derechos de familia La doctora Susi García Silow Que dice textualmente Es evidente que la madre genética La que aportó el embrión Tiene muchos más derechos que la madre que lo dio a luz O sea, tiene más derechos Que la madre que lo parió Lo dice la doctora Ahora Quiere que le diga a la doctora Que vos quita, ¿no? Jorge Luis de Bahía Blanca Nos mandó un mail Dice que está Perdón, disculpe ¿Qué nos mandó? Un mail ¿Un mail o? Sí Si no tenemos mail Metió el mail en un sobre Y lo mandó por correo Dice Jorge Luis Que está muy intrigado Por el tema de la congelación de embriones Pregunta ¿Qué parte exactamente Le tienen que congelar? Angélica de Salta Pregunta Si es cierto Que con los nuevos avances de la genética Puede conocer el sexo de su hijo ¿Está por nacer? No, ya tiene 19 años El último mensaje por hoy Es de una señora Que no puede tener hijos Nos pregunta Por algún especialista A quien consultar Ah, cómo no Lo que me llama la atención Es el nombre Señora Izaguirre Belmón De Capital Como el personaje De la patrona de Adelaida Pero qué coincidencia Y también pregunta Cómo tiene que hacer Para adoptar al hijo Que está por tener Una cieguita Que trabaja en su casa Pero qué coincidencia Atención estudios Atención estudios Adelante móvil Aquí estamos en el juzgado La testigo clave Del escándalo de drogas Y armamentos Que iba a declarar En el día de hoy No se ha presentado a hacerlo Fuentes bien informadas Aseguran que iba a inculpar A su amante Que no es otro Que el portavoz del gabinete Doctor Pérez Osorio Todavía no se conoce La identidad de dicha testigo Pero se trataría De una joven y bella mujer Que va a todas partes Con una canasta de frutas Una tal Ivón La que no pudo declarar Porque misteriosamente Anoche resultó víctima De la mordedura De una víbora Ante la indignación pública El doctor Pérez Osorio Ha sido destituido Y en las próximas horas Sería encarcelado Por sus graves delitos O bien Nombrado Ministro de Justicia Tenemos esa comunicación Ah bueno Menos mal Vamos a terminar El programa Con algo muy lindo Para nuestros oyentes Una sorpresa realmente Estamos en comunicación Con Londres Vamos a conversar Con los integrantes De London Inspection Bueno Digamos Antes que nada Que no fue nada fácil Conseguir esta entrevista Ellos no le dan entrevistas A nadie Son muy famosos No Nadie se las pide Hello 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 Sí Ah era usted Podrían decirnos Para Argentina Y América Latina ¿Y qué le pregunto? Algo interesante Para nuestra tertulia ¿Podrían decirnos Qué hora es en Londres En este momento? Eleven forty ¿Traducí? No sé ¿Qué es eso? Ah está bien Eleven ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien Que eleven la voz Forti Más fuerte Claro Ahora les vamos a hablar Más forti Por favor ¿Podrían presentarse Para el público De Radio Tertulia? Oh yes We are the group Somos el grupo London Inspection En lo hondo del pecho ¿Podría decirnos Cada uno su nombre? I'm Oscar Bird Hay moscas verdes Terry Bill Wells Huele terrible Stan Commodore Stan Commodore Ahora Qué tipo raro Huele terrible Hay moscas verdes Pero ellos están cómodos Eh Hace Hace mucho que se conocen Seven Ears Que se venían Dice Hace mucho que se conocen Le pregunté Ah Seven ¿Qué es eso? Que hace mucho Que se ven Ah Seven Lo pronuncia mal No se les entiende Qué inglés cerrado ¿No? Deben ser de algún suburbio Sí Me parece que estos son De Temperley No más Sí Podrían contarnos Cómo fue su debut Como grupo musical It was in a Christmas party Les partieron la crisma En that party We met The gate manager Buster Linden Que va a estar lindo We didn't know him But somebody told us This person Is the manager El manager Este Estaba disperso He liked our music Very much Era muy macho And the manager Said El manager Tenía sed Come on Trust me Eh Continuation He was He was a wonderful Son of a bitch Magnífica zona De bichos Then I said I want you Tiene sed Aguante I believe you A Bolivia Ah no La primera gira Londres Bolivia Está bien No no El único peligro Que si viene la Bolivia Después vengan acá Bueno y ahora Ya para ir Este Redondiating Podrían decirnos Para Argentina América Latina Y el conurbano También Eh Podrían decirnos ¿Cuál es Su mayor deseo? We Want Peace No no Está bien Está bien Pero digo Pero Los tres a la vez Yes Peace Bueno No queremos Seguir reteniéndolos Ni que ellos Sigan reteniendo Claro Qué bárbaro Nos salió Es fantástico Estos reportajes Así Qué importante Es saber idiomas Bueno ya son las 10 de la mañana Vamos a ir terminando el programa Esto ha sido todo por hoy Queridos oyentes Hasta mañana Querido Murena Hasta mañana Ramírez Aquí finaliza otro programa De Tanto tiempo Que no Finaliza el programa Finaliza el programa Nuestra opinión y la tulia Que ahora va a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!